El hombre más guapo de Italia abandona el modelaje para convertirse en sacerdote. Muchos famosos han encontrado en la religión un espacio que los llena de paz, por lo que decían entregar su tiempo a ella, algunos en sus momentos libres y otros de tiempo completo. Tal como lo anunció hace unos días el cantante Daddy Yankee y recientemente el hombre más guapo de Italia, quien decidió convertirse en sacerdote, Eduardo Santini, quien fue nombrado el hombre más bello de Italia en 2019, decidió dejar su carrera en el modelaje para convertirse en sacerdote y entregar su vida a Dios. A través de su cuenta en Instagram, el joven originario de un poblado cercano a Florencia explicó a sus seguidores que había comenzado a asistir al seminario con la intención de convertirse en sacerdote en el futuro. El joven de 21 años comentó que ya tuvo acercamientos con el obispo y comenzó sus estudios en teología, además de servir a dos parroquias de la diosesis florentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!